Reunión clave en nuestra provincia de San Luis. Intentan dar la posibilidad de levantar el paro docente. Allí se encuentra Darío Lopreite. Muy buenas noches. Santo, buenas noches. La reunión comenzó hace dos horas. Es crucial para definir cómo va a seguir este conflicto aquí en la provincia de San Luis. Los docentes están en una escuela reunido aquí a unas tres cuadras de la Casa de Gobierno. Hay dos posturas. Por un lado, empezar ya la negociación con el Ministerio de Educación de la Nación. Pedir que se sancione el estatuto como estaba antes del comienzo del conflicto. Y después empezar las clases. Y la otra postura es mucho más dura. Dice que no tiene que comenzar las clases hasta que no termine totalmente la negociación. Todavía no están claras las dos posiciones. En un rato se va a votar. Mientras tanto, la situación hoy volvió a la calma. Pero la plaza aquí, la plaza de la Independencia y también la avenida 9 de Julio, está con gente. De un lado los maestros, de otro lado la gente del plan de inclusión social. Pero no ha habido ninguna clase de incidentes. Darío Lopreite, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás.